La llegada de un nuevo doctor. Es aristócrata. Es él. Es guapo, es muy guapo. Revolucionará el pequeño pueblo de San Mauriz. ¿No me lo habías dicho? ¿Decirte qué? Pues que es... ¿Qué es qué? Alto. Sí. Muy alto. Este es su pueblo, doctor. ¿Y la población es pobre? Al contrario, acomodada y rica. Mi querido colega ha desperdiciado una situación magnífica. Debería haberse marchado cubierto de oro. Espere, quiero darle una carta. Buenos días. Adiós. ¿Quién es? Es la pequeña Abel. Tiene gracia. Usted es un santo para todos, menos para el cura. Soy médico y como tal me debo a mis clientes. El doctor Parpalé decía a mis pacientes. Las personas con buena salud son enfermos que ignoran su estado. La nueva comedia del protagonista de Intocable. El doctor de la felicidad. 25 de mayo en cines.